¡Qué hermosas flores! Yo te ayudo, papá. ¡Emily, ven aquí! Voy, hermanita. Mamá Emily en su sitio, en el piso. Malcriada, recién acababa de limpiar. Lo siento. Fue sin querer, yo te ayudo. Al fin terminé mi proyecto. Yo soy la que debe ganar el concurso de ciencias. ¡Ay, una abeja! ¡Una abeja! Matilde, destruiste mi proyecto. Una abeja me quería picar. Yo no vi ninguna abeja. ¡Qué linda estás hoy, Matilde! ¡Hola, Matilde! ¿Estás bien? Déjame ayudarte. Gracias, Javier. Por cierto, ¿quisieras hacer equipo conmigo para el concurso de ciencias de este año? ¡Claro, me encantaría! Creo que me gusta, Javier. ¡Quiero que te alejes de Javier! Porque siempre quieres lo que yo tengo. Tú tienes muchos pretendientes. Él es muy guapo para ti. Y a mí me gusta. ¿Emily lista para nuestro proyecto? ¿Debería de alejarme de Javier? No voy a alejarme de Javier por Matilde. Estoy lista para nuestro proyecto. Genial, empecemos. ¿Qué hace Emily con Javier? ¡Me las va a pagar! Hola, Javier. Tengo algo importante que decirte. ¿Qué pasa, Matilde? Emily no es quien crees. Ella es muy mala. No creo. Ella se ha portado muy linda conmigo. Ella se aprovecha de ti. Te está haciendo trabajar en su proyecto, pero no te dará ningún crédito. ¿En serio? Si yo la escuché. Hoy terminamos nuestro proyecto. Creo que es mejor que cada uno haga su proyecto. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? Lo siento, Emily. Es que tu hermana me dijo cosas de ti. ¿Que ella qué? Matilde, ya estoy harta de ti. Javier me hizo caso, ¿verdad? ¿Por qué eres tan mala conmigo? Te dije que Javier era mío. Ahí está Javier. Le dirás la verdad. Javier lo que te dijo Matilde es mentira. Claro que no. Javier me cree a mí. Ahora, ¿a quién debería creerme? Le creo a Emily. Ella se ha portado bien conmigo. Gracias por confiar en mí. No me quedaré de brazos cruzados. ¿Ya están listos para su presentación? Sí, profesora. Iré a buscar nuestro proyecto. Emily, nuestro proyecto no está. Creo que no está. Si no están listos, pasaremos a otro concursante. Yo estoy lista, profesora. Ese es nuestro proyecto. Este es mi proyecto. Pero si gustas, te puedo incluir, Javier. No, ese proyecto es de Emily y mío. ¿Tienen pruebas de eso? Si yo documente todo, mire. Seguro se copiaron de mí. Matilde ve a la dirección jovencita. Entonces colocamos el bicarbonato. Y comienza la magia. ¡Wow! Hicieron un buen trabajo, chicos. Se merecen el primer lugar felicidades. Ganamos. Y todo gracias a ti, Emily. Perdón por desconfiar de ti. Matilde, estás bien. ¿Por qué te preocupas por mí después de lo que te hice? Eres mi hermana, aunque no sé por qué me odias tanto. Siempre te tuve envidia. Por ser más lista y tener la atención de papá. ¿Sabes que papá nos quiso a las dos? ¿Me perdonas? Por supuesto, hermana. ¿Y se vienen perdonar a mi hermana? Doctor, ¿cómo está mi esposa y mi bebé? Lamentamos informarle que su esposa falleció. No, ¿por qué? Lo lamento, Richard. Su bebé se encuentra en el área de recién nacidos. Déjeme despedirme de mi esposa. Esa bebé no va a arruinar mis planes. Vestida de enfermera, nadie se dará cuenta. Vállate, mocosa. Ahora tu papá será solo mío. Se robaron a la... No es posible. Ya buscamos por todo el hospital. Perdí a mi esposa y ahora a mi hija. Viejo, mira. ¿Qué es eso? Es una bebé. Richard, tienes que descansar. No puedo, tengo que encontrar a mi hija. Descansa yo, me encargaré de que la encuentren. Gracias, Roxana. Nunca encontrarás a esa mocosa. Pobre bebé tenía mucha hambre. Mujer, tenemos que llevar a esa bebé con la policía. Pero sus papás deben ser malas personas. Ellos abandonaron a la bebé. En eso tienes razón. Viejo, quedémonos con la bebé. ¿Deberíamos quedarnos con la bebé? Elena, ayúdame a encontrar a nuestra hija. Aló. Señor Richard. Encontraron a mi hija. Al parecer una supuesta enfermera robó a su hija. Enfermera. Las imágenes no son muy claras. Señor, este caso va a tomar mucho tiempo. Richard, ¿qué te dijeron? No encontraron a mi hija. Lo lamento tanto. Algo me dice que la bebé estará más a salvo con nosotros. Sí, nos quedaremos con la bebé. Mamá Tere, ya vamos. Lucy, no corras, hijita. Tenemos que vender todas las flores para curar a papatato. Eres una buena niña, Lucy. Tengo una reunión de trabajo. Amor, ¿me das dinero para el spa? Está bien. Eres un amor. Flores, flores. Dame unas flores. Esa niña. Gracias. Señor, ¿desea flores? Sí, dame todas tus flores. Es muy generoso, señor. ¿Le pasa algo? Me recuerdas a alguien muy especial. Lucy. Adiós, señor. Gracias. ¿Debería averiguar quién es esa niña? Esa niña era muy parecida a Elena. Richard, te estoy hablando. ¿Qué pasa? Que necesito que me lleves al centro comercial. Hola, pequeña Lucy. Es el señor bueno. Oye, mocosa, no nos molestes. No queremos nada. No la trates así. Es solo una niña. Toma, compra lo que quieras. Su esposa es muy bonita. Discúlpala. Oye, ¿y dónde están tus padres? ¿Por qué te hacen trabajar? Ayudo a mi mamita Tere a vender flores porque mi papito Tato está muy enfermo. Yo puedo ayudarlos. Mamá Tere. Lucy. Hola, usted debe ser la señora Tere. Es el señor bueno. Nos va a ayudar a curar al papá Tato. Oh, señor, como cree. Mi nombre es Richard. Acepte la ayuda. Gracias por ayudarnos. Descuiden. Quería preguntarles algo. Lucy es hija de ustedes. Claro que sí. ¿Por qué dice eso? Yo perdí a mi hija hace 10 años. Después del fallecimiento de mi esposa. Pero qué tragedia. Alguien la robó y nunca pude encontrarla. Lucy me recuerda a ella. Mujer, tenemos que decir la verdad. ¿Deberíamos decirle la verdad? La verdad, nosotros no somos los padres de Lucy. La encontramos abandonada cuando era una bebé. Pensamos que sus padres no la querían y decidimos quedarnos con ella. Lucy puede ser mi hija. Entonces no son mis verdaderos padres. Lo siento mucho, hijita. Señor Richard, están listos los resultados de ADN. Usted sí es el padre de Lucy. Sabía que era mi bebé después de 10 años. ¿Papá? Lucy, te encontré mi niña. Te voy a cuidar siempre. Gracias por cuidar de mi hija. Espero que esa mocosa no sea la hija de Richard. Roxana, encontré a mi hija. ¿Qué? Digo, ay, qué emoción. Ya quiero ver a mi niña Lucy. Mocosa inútil. Mejor debí haberte tirado a un río. Tenemos que avisarle al señor Richard. Roxana. ¿Qué pasa, amorcito? Tuviste tu verdad. Tú abandonaste a mi hija hace 10 años. ¿De dónde sacas eso? Arréstenla. Papi. Perdóname, hija. Fui tan ciego. Prometo que ya nadie nos va a separar. Te quiero, papi. Y yo a ti, Lucy. Dale like y suscríbete si te gustó esta historia. Hola, bestia. Al fin llegaste. Ya viste al chico millonario. ¿Cómo qué millonario? Literal, lo vi gastar muchos Robux. ¿Dónde lo viste? En los juegos es el que se viste feo. No deberían hablar así de las personas. ¡Ay, tú cállate, sonza! Iré a sacarle muchos Robux a ese chico. No te olvides de mí. Pobre chico, ellas son unas interesadas. Ahí está mi mejor amigo. Creo que es momento de decirle lo que siento por él. Hola, Lucas. Hola, Jelly. Justo quería hablar contigo. ¿En serio? Yo también. Pero dime tú primero. Quería presentarte a mi novia. Ahí viene. Hola, amor. ¿Ella es tu novia? Hola, Jelly. ¿Se conocen? ¿Debería decirle que su novia es una interesada? ¿Para qué me has llamado, amiga? Tengo que contarte algo sobre tu nueva novia. ¿Qué pasa con ella? Escuché que ella quería sacarte dinero y en realidad no le gustas. ¿Estás segura, amiga? Sí, por algo somos mejores amigos. Iré a hablar con ella. Te lo va a negar mejor. Hagamos un plan. ¿Ya estás en el lugar? Sí, ya las acabo de ver. Hola, chicas. ¿Qué quieres, Sonsa? ¿Cómo te está yendo con Lucas? Excelente el tonto. Ayer me dio 500 Robux y hoy me comprará una Valkyria. Así que era verdad. ¿Quién habla? Escuche todo. Era solo una broma. Hasta aquí llegamos. Todo por tu culpa, Sonsa. Amigo, ¿te encuentras bien? Yo pensé que había encontrado a la chica ideal y la chica ideal eras tú. ¿Yo por qué? Tú fuiste sincera conmigo. ¿Quieres ser mi novia? No puedo creerlo, eso es lo que siempre quise decirte. ¿Pero no crees que vamos muy rápido? ¿Está mal que le diga que sea mi novia?